entre a verificarse a ver dónde vota para que el domingo no te dando gritos exactamente que mira que me cambiaron la mesa exactamente tienen un tiempo diciéndole que se verifique verificate eso sé cuando usted entra al al claro porque es que ya ese día si tú el matiz dando grito el domingo parece muchísima gente que por más que le dan la información de que se verifique no lo hacen y entonces el día de comienzan a hacer denuncias responsables y eso es facilito cuando usted abre el portal del de la junta la web de la junta lo primero que está ahí es eso te pone su número de cédula y asuntos resuelto y una vez te dice dónde tú votas y te cambiaron de colegio es lo que dice yeryan después no tenga exacto eso está por el celular se puede hacer una cosa bastante fácil adelante vamos a ver si sé dónde voto yo también voy a votar toda la vida votando en el mismo sitio vamos a ver vamos a continuar ahí está ahí está verifica verificación de voto si quieren poner la cédula mía que es pública para que además me busquen el sistema de una botella 056 cuál es la mía para que me busquen el sistema de una botella 0139 37 3 8 vamos a ver donde hay gente haciendo fotos de pantalla no cójala ahí para que me busquen a ver si tengo alguna botellita por ahí tiene que decirle que no me robó marca la casilla está importante ahí siempre vamos a ver si yo estoy ahí ya se pueden buscar bien el voto ahí en el palacio de justicia en el palacio de justicia pueden ver ahí abajo del pobajo que se vea el palacio de justicia ahí en la calle 27 de febrero aquí en san francisco de macorís así es importante que hay que marcar la casillita que indica que no es un robot o sea que es una persona que está ingresando siempre marcar la casillita como no vamos a continuar entonces señores con las noticias nacionales o sea las principales del día de hoy vamos a ver adelante ya terminaron y son tan pocos ah bueno yo me quedé esperando bueno señores hoy es 3 de julio en dos días estaremos votando en las elecciones la pregunta del día es la siguiente ejercerá usted el derecho al voto en las elecciones del próximo domingo irá usted a votar en las elecciones próximas esa es la pregunta del día ahí está así que háganos el feedback llámenos no escríbanos al 8 29 4 5 1 3 3 8 1 nuestra línea de comunicación a través del whatsapp y nos gustaría escuchar que usted plantea bueno y siguiendo con el contenido vamos a ver el conteo regresivo ya comenzó menos de 48 horas para las elecciones presidenciales y congresuales menos de 48 horas a las 7 así es y son las 7 y tanto no 7 y piquito así es que la junta central electoral a través de su dirección de informática realizó ayer jueves una prueba del centro de digitación centralizada que se encuentra instalado en el almacén de las colinas para fines de dar soporte a la digitación de las relaciones de votación de los colegios del exterior en las elecciones de este domingo 5 de julio la junta informó que la observación internacional de las elecciones extraordinarias generales presidenciales senatoriales y de diputaciones estarán integradas por 151 observadores procedentes de la organización de estados americanos del IFES de la UNIOR de la CSIS de la COPAL así como los representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país y observadores acreditados en países y ciudades en la que habrá votación en el exterior desde el miércoles las juntas electorales se encuentran realizando la entrega del material electoral a representantes y secretarios de los 16.001 colegios electorales habilitados para las elecciones de este domingo 5 de julio y que hasta ahora dicho proceso de entrega marcha perfectamente así es que nada eso es lo que está ocurriendo a lo interno de la junta a lo interno ¿verdad? del desarrollo del proceso Yelian dime que tú opinas bueno yo creo que ya ahí no hay que opinar mucho sino orientar a la gente ¿verdad? motivarlos a que vayan a votar con el debido cuidado el próximo domingo entiendo que las condiciones están dadas ¿verdad? para que la mayoría del pueblo dominicano que esté hábil para votar bueno pues acuda y ejerce su derecho al voto es importante destacar que se va a elegir el nivel presidencial vicepresidencial que aunque nunca se ¿verdad? también lo que tiene que ver con los senadores los diputados y también los diputados de ultramar así que invitar al pueblo primero a ir debidamente protegido a las urnas trate de ir temprano ¿verdad? lo más temprano posible para que salga de eso temprano como se dice y asegure su derecho al voto y elija al que usted quiera usted va ahí ya usted ha escuchado bastante las diferentes propuestas de los candidatos y usted va y elija el candidato de su preferencia sea por una razón o por la otra ese es el derecho son tres boletas cada boleta tiene ya eso lo vamos a ver más adelante creo ¿verdad? muchachos con la gente de la junta que vienen para acá cada boleta tiene una una letra la P que es la de la de presidencial la D que es la de diputado y la S que es la de de senadores escribiste para senadores sí lo escribí con con senadores de lo que comen la S que es de senadores y ahí usted va a elegir el que usted entienda que más le va a representar en los diferentes escenarios tenemos ahí cinco candidatos presidenciales el caso de Luis Abinader del PRM Gonzalo Castillo del PLD Leonel Fernández por la fuerza del pueblo y ¿cómo se llama el otro? ah bueno está Guillermo Moreno está Guillermo Moreno Guillermo Moreno de la Alianza País y Ismael Ismael Reyes que ha hecho tan poca campaña con uno como que no la del PDI en el caso en el caso de los diputados aquí tenemos 23 mencionar los nombres sería llevarse el programa entero y dos candidatos a senadores que es el caso de Franklin Romero y Amilcar Romero el primero del PRM y el segundo del partido de la liberación dominicana así que ahí está a la gente que vaya a votar con cuidado y inmediatamente usted vote váyase para su casa no se aglomere para que evitemos situaciones después de las de este proceso y que podamos lamentar parece un pasaje histórico la batalla de los romeros que le parece bueno señores vamos a aprovechar para saludar a Francis Rodríguez que se integra al panel buenos días Francis buenos días amados buenos días Carolina y alian amables televidentes encontrándonos hoy luego de un rececito yo pensaba que tú andabas en aprestos electorales no más tarde nos encontramos agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él estaremos compartiendo todo el contenido de nuestro espacio de mañana de 7 a 10 de la mañana yo soy Francis Rodríguez y agradecer a tanta gente que llamó ayer preocupado porque no ha salido el programa si muchas veces me llamó también bueno gracias Francis buenos días Carolina bien pues solo decirle a las personas que nos ven que hoy más que nunca se hace necesario ir a las urnas este domingo a ejercer nuestro derecho al voto con el debido protocolo con el distanciamiento como bien decía mi compañero usted votó váyase para su casa no tiene que quedarse hablando ni saludando ni cosas que no sean que tenga que ver propiamente con el ejercicio de su derecho la elección de los candidatos es de vital importancia para el desarrollo sano de nuestra sociedad la participación masiva de cada uno de nosotros como dominicanos responsables desde las 7 de la mañana estarán aperturadas los colegios hasta las 5 de la tarde salga de ese compromiso temprano vaya bien protegido con su mascarilla lleve sus lentes sus gafas sus guantes su manita limpia lo que sea necesario pero lo que no podemos hacer es quedarnos en casa debemos de ir a votar este domingo por el candidato que usted entienda que le va a representar decirle que lo ideal es hacer un voto consciente no porque nos dijeron o porque yo soy de ahí toda la vida de ese partido sino porque yo entienda que esa persona va a representar los mejores ideales en lo que tiene que ver con el manejo de nuestra nación a nivel legislativo también quienes mejor nos representan o nos representarán en ese congreso ya hay vasta información nosotros conocemos a los candidatos sabemos de donde vienen que han hecho que podrían tal vez hacer y que no en base a ese conocimiento o experiencia previa del comportamiento de cada uno de ellos y elegir lo que mejor convenga desde nuestro punto de vista en el futuro cercano pues estaremos viendo como será el comportamiento de cada uno de ellos y por el bien de la nación por el bien de la estabilidad de nuestro sistema de salud en lo particular aunque hay personas que piensan que no preferiría preferiría que sea lo que vaya a pasar porque sea en una primera vuelta realmente hay muchas personas que están agobiadas agobiadas de todos estos procesos electorales desde octubre nosotros estamos en elecciones prácticamente y sumándole el tema del COVID pues imagínense como debemos de estar y creo que necesitamos ya un poco de tranquilidad y que la elección sea la que más convenga para todos un voto consciente es lo que puedo decir desde acá gracias Carolina Francia estamos tratando el hecho de que ya comenzó la cuenta regresiva para las elecciones y además la junta a través de su dirección de informática realizó ayer jueves una prueba del centro de digitación centralizado entonces todo ese tema es lo que estamos tratando adelante ya sabemos que la junta en esta etapa tendrá que emplearse a fondo para garantizar definitivamente unas elecciones transparentes y sobre todo observar la participación activa de los actores que tendrán la responsabilidad de en cada colegio de llevar los protocolos que estén firmadas las actas todas las boletas pero sobre todo sobre todo es que la junta central electoral garantice los tiempos de cierre de votación que fueron donde se colocaron las principales críticas y situaciones que no pudieron controlar de hecho aún teniendo aún teniendo un tiempo en cada elección ustedes saben que se votó hasta las 2 de la mañana en aquel momento y eso trae traumas y conflictos pues esperamos que esta vez la gente procure levantarse temprano y que pueda votar bien temprano y luego de votar tomando en cuenta los protocolos pueda irse a sus casas y no quedarse haciendo sala y aquellos que hacen sala que espero que la junta observe los grupos de votantes que si no son delegados si no son miembros de algún colegio también hacerlos retirar porque hay muchos que se ponen en fila esperando la oferta a ver cuánto sacan y otros que van en la tarde y lo que hacen es un tumurto todas esas cosas hay que hacerla desaparecer por lo menos encontrarla te voy a dar un dato Francia tú sabes lo que hacen los partidos políticos que hacen que ponen gente a hacer fila es como una es como una ronda te ponen tienen un grupo de personas que está haciendo la fila y inmediatamente llega el votante sacan a ese que es un militante lo sacan de la fila y colocan a la persona para que vote rápido e ir saliendo eso es parte de las estructuras que arman los políticos te van rotando ese grupo de personas ser vivo por ejemplo yo soy un militante político me pongo en la fila cuando llega el votante real yo me salgo le doy el turno esa persona va y le van garantizando turnos rápidos exactamente es una parte de la estructura esa parte ahí prácticamente revelando un dato entonces a todo esto el día de ayer cerró con la participación activa de todos los militantes en lo que pudieron estar tanto de Luis Abinader Fuerza del Pueblo y PLD lo que nos extrañó o se vuelve a repetir es que el único candidato que no se dirigió a sus votantes fue el del PLD y eso prácticamente ya lo había advertido el propio presidente Medina cuando en el cierre de campaña en el cierre de ellos debió de hablar el candidato habló él y esas son de las cosas que nosotros tenemos que adelantar a futuro la sociedad dominicana para ver si ya de una vez y por todas maduramos sobre todo en la evaluación de quién es la idónea de quién es el candidato idóneo por sus cualidades por su forma de ver las cosas que los problemas que se le plantean cómo lo aborda cómo lo piensa cómo lo pretende resolver y eso son de las cosas que este domingo están en juego este domingo debemos de ir activamente a votar ya hemos ido avanzando respecto a la covidianidad no está demostrando el día a día de que estamos aprendiendo veo mucha gente con sus mascarillas no anda nadie en la calle sin mascarilla y eso nos da un poquito de satisfacción y de y de visualizar de que vamos a ir frenando un poquito más la la propagación por ahí por ahí anda un mensaje un meme de eso que hacen que dice usted ya fue a un colmadón y se bebió su cerveza usted hizo la fila para el supermercado usted hizo la fila para muchísimas cosas y ha estado en la calle entonces no hay razón para no ir a votar o sea que en definitiva es lo mismo es el mismo riesgo que se coge hay que exigenar la democracia como ya digo es el mismo riesgo que se coge en la fila del supermercado todavía vi que un supermercado cercano aquí a nosotros todavía está haciendo fila hay algunos que tú entras sin mayores complicaciones hay días que se pone así como que se congestiona ¿cómo fue? que hay días que se congestiona el supermercado entonces si es así no hay razón para no ir a votar se vaya a votar dentro de los deberes ciudadanos uno de los más importantes es el deber de votar en las elecciones de elegir que es como se llama técnicamente entonces porque al momento de elegir nos convertimos en verdaderos soberanos y la soberanía es la base fundamental del sistema democrático entonces por esa razón es una obligación es un deber es un derecho es toda una serie de cosas juntas el asunto de ir a votar este 5 de julio o sea el domingo usted tiene esa obligación como Tigre no descansa usted tiene esa obligación la obligación de ir a echar el voto de elegir a quien usted quiera de elegir a quien usted quiera pero vaya a votar esta gorra dice me voy jajaja no deje nada jajaja y cuídese desde el punto de vista de la bioseguridad ¿verdad? póngase su mascarilla use su manita limpia hay que aclararle algo que aquí han preguntado han mandado algunos mensajes y es que la junta no va a dar mascarilla hay mucha gente preguntando ¿y la junta va a dar? no la junta no va a dar mascarilla eso quizá puede ser una responsabilidad más que de la junta de los partidos que quieren que sus acólitos vayan a votar ellos pueden hacerlo porque tienen recursos para eso entonces pero la junta no lo que quiere decir que usted vaya con su mascarilla la suya la propia la que usted compró les regalaron y entonces vaya pero vaya a votar porque en definitiva nosotros la democracia nuestra tiene que seguir adelante es una de las democracias del caribe caribe latinoamérica mas madura que hay desde el año 1961 con la desaparición de trujillo comenzó un proceso de democratización convulso al principio pero que se ha ido estabilizando con el tiempo y hoy día la alternabilidad en el poder es una realidad en la república dominicana no importa que un presidente quiera quedarse un periodo mas a veces lo logra si hay reelección en la constitución pero indudablemente que al siguiente periodo va a haber la alternabilidad entonces eso es lo que pasa en una verdadera democracia la gente a veces habla y dice por sus propias situaciones que aquí no hay democracia si aquí hay una democracia una de las mas sólidas de américa latina una de las mas sólidas de américa latina aquí a excepción de grandes acontecimientos que han afectado la constitución digo la democracia aquí no han habido en el 84 la matanza del 84 recordando la guerra de abril y que otra cosa aquí no ha habido una poblada como ha ocurrido en otro sitio hemos tenido crisis política y eso no ha pasado de dos o tres bla 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 y dos o tres malentonamiento de dirigentes y ya todo el mundo entiende que tiene que dejar que la bola coja por ejemplo recordar cuando vivimos los momentos de ese interés de reelección que se sentía desde el palacio y la gente cercana al presidente Medina y podríamos hablar que se pudo vivir un nivel de tensión en lo que tenía que ver con la reforma de la constitución muchas manifestaciones de gente que no estaba a favor de esto y que pues se le iluminó la mente al presidente Medina y a los que estaban a su alrededor porque nadie me diga que él no estaba detrás de eso que había hablado el tema porque claro entonces desistió y todo quedó como ahí pero eso no afecta a la democracia eso es parte de la democracia y de hecho fue una muestra inequívoca de democracia si no hubiese habido si no hubiese habido por primera vez ejerció el músculo de la democracia con mucha acentuación si no hubiese habido la posibilidad de modificar la constitución por ejemplo la constitución se sabrara y se hubiese hecho a la fuerza entonces sí pero la constitución te da una posibilidad de modificarla que sea un acto de ambición política extrema te compro eso que no es sano exacto no es sano pero eso no quiere decir que no sea democrático haberlo hurgado era un proceso de incitación desde el poder el hecho de que motivara tanta gente a frenar o a procurar que no se diera y que se da en la mayoría de países del mundo por ejemplo en Estados Unidos ojalá que nosotros tengamos cotidianamente cada vez que un político se le antoja producir un cambio hemos visto en Venezuela lo que ha pasado lo que pasó en un momento con Chávez después con Maduro claro, claro hicieron una constitución a su imagen y semejanza cuando ya se le estaba acabando el tiempo se estaba agotando la posibilidad pero Vladimir Putin está aspirando a dos periodos hasta el 2036 y tiene como de 2012 que está ahí tiene muchísimos años ahí eso es parte de si se quiere de la idiosincrasia mundial para decirlo de esa manera ahora bien lo que sí preocupa y esto sí hay que ponerle atención alejado de toda pasión política es lo que pudiera resultar las reacciones que pudieran venir a raíz de los posibles resultados en las elecciones ¿por qué? porque aquí históricamente tenemos una cultura del pataleo y una cultura de la denuncia del fraude pasó en el 1990 pasó en el 94 pasó en el 96 ojo pasó en el 96 que Peña Gómez no quiso aceptar los resultados de la victoria de Leonel Fernández a sabienda de que había sido una victoria contundente en el 96 de la unión del PLD y el partido reformista no había forma de que él le ganara a los dos porque se le sumó el reformista y evidentemente lograron pasar a rebasar el 50% más un voto pero igual ha pasado históricamente pasó cuando en el 2004 cuando Leonel le ganó a Hipólito Mejía y había un grupo de generales incluyendo dirigidos por grupos políticos incluyendo Aguido Gómez que estaban intentando saltar las las juntas electorales ¿me refiere al plan B? sí lo tenían preparado y que hizo Hipólito tuvo Hipólito que salir a admitir su derrota la misma noche prácticamente tuvo que salir porque él sabía el lío que se podía llamar aquí porque lamentablemente hay partidos y hay dirigentes que nunca aceptan su derrota nunca la aceptan y eso sí es peligroso en este momento donde los ánimos han estado tan caldeados en la República Dominicana así que el partido que vaya a las elecciones sabe que va a ganar o a perder bueno definitivamente va a ganar o a perder así que lo que resulta de ahí es la voluntad popular el que es astuto puede darse cuenta oíste el que es astuto puede darse cuenta que en este que en este periodo en este tiempo que se ha presentado estas características de tres candidatos se polariza entre tres candidatos sí no en dos como antes en tres se puede dar cualquier cosa y qué bueno que se dé cualquier cosa si es el producto exacto de la votación del pueblo y esos resultados tienen que referirse a esa voluntad y respetarse porque todos sabemos que con los datos que se tiene la primera vuelta no define aunque se esté trabajando para salir de esto el domingo que nos llame directo por favor hay una amiga que está llamando al número de whatsapp por favor pónganos mensajes que no podemos tomar o que nos llame directo al directo al teléfono de teleno entonces quiero concluir diciendo refiriéndome a eso que dice y advierte que es correcto debemos de ser lo más celoso del voto pero sin traspasar los umbrales de la irracionalidad frances te voy a hacer una pregunta ejercerá usted el voto el próximo día si Dios mediante con toda mi mi protección y con todo esa es la pregunta del día mis amigos estaré votando y mi familia bien vamos a ver la pregunta del día votará usted ejercerá usted el derecho al voto en las elecciones del próximo domingo escríbanos escríbanos al 829 451 3381 esa es la línea de comunicación a través de la plataforma whatsapp vamos a ver qué nos dicen precisamente los amigos que nos han escrito ya al whatsapp en las elecciones nos han escrito